TORRENTE Tras una larga temporada en prisión La sociedad que él conoció había cambiado Parece que hay un señor viviendo en su coche, Torrente Pero si es un negro Pero negro, negro Sus convicciones se derrumbaron Esto han tenido que ser los catalanes, Torrente El plan de hoy, no perdernos el preestreno de la película Que previsiblemente será un éxito de taquilla en los meses venideros Es un plan perfecto, sin fisuras El atraco lo vamos a hacer en inglés Vamos a preparar un grupo de gente Desfraudados por el sistema, pero con expedientes limpios Y con trayectorias intachables dentro de los cuerpos de seguridad Cuéntanos, vienes a ver la película, ¿qué esperas de ella? Ah, pasármelo súper bien como con todas las anteriores Echarme unas risas buenas Que seguro que me las voy a echar Y pasar un rato de esos de, bueno Quiero, quiero más Bueno, pues espero que sea tan estupenda como Como todas las de Santiago O sea, las Torrente, pues Nacho más De director, digo, eh Yo espero que supere Torrente 2 Que fue la película que protagonizamos Arturo y yo Un papel mítico de camarero 3 Era el mío Y pese a todo no hay ninguna escritud Sino que va a ser mucho mejor ¿Qué esperas? Imagínate, yo soy ya chica de Santiago Segura, claro Yo he salido en su saga Entonces sé que va a ser impresionante Porque cada día nos sorprende más Con una calidad Y bueno, imagínate Y en Las Vegas Increíble Increíble, superación Torrente 5 va a ser una pasada O sea, fuimos hacia arriba Y digo fuimos porque yo ya Es como si estuviera en la saga Hombre, pues espero estremecerme, ¿no? Con los sentimientos Ya sabes Este drama que vamos a ver No sé si hoy me pilla bien Porque sé que es una película dura Una película intensa Que toca ahí en la fibra Entonces, bueno Pues a pasar un ratito mal Ya sabes Bueno, ya la he visto, ¿sabes? He visto un premio, sí, sí Para tener a Alex Baldwin en el programa Y a Santiago ya la he visto Creo que os vais a llevar Una gratísima sorpresa Espero El problema de Torrente 5 Es que vamos sobre seguro De que nos va a gustar Eso es un problema, ¿eh? Porque puede que de repente Digo, uy Pero es que nunca falla Yo pasármelo muy bien A que vamos Si no al cine A ver Torrente 5, ¿no? Si no iríamos a ver Otra cosa más triste Pero esto Esto promete Hombre, esto es un peliculón Para mí es una de las películas del año Yo, como amigo de Santiago Segura Lo apoyo Yo era muy fan De todas sus películas Así que Pienso que va a ser un éxito Pero cuéntanos tú Así rápidamente ¿Qué harías una receta Con una cáscara amarga? Una cáscara amarga Un cóctel seguro Claro, bueno Cáscara amarga O una mermelada De naranja amarga Eso se lo comen los ingleses Que da gloria, baño ¿Y qué vamos a ver Los viernes En Antena 3 Dentro de muy poquito? Pues no lo sabemos nosotros tampoco Nos lo están medio contando Yo creo que va a ser bueno Por narices Y los viernes Te vamos a ver Dentro de muy poquito Los viernes al show Haciendo el qué? Haciendo un programa De entretenimiento Puro y duro Humor, entrevistas Ahí, sorpresa Directo Directo Yo quiero Solo Tengo que hacer el programa Para estar diciéndolo ahora Todo el rato Como es en directo Voy a estar todo el rato Cuando son las Y cuando son las Así todo el rato ¿Te gustaría participar En alguna película De Santiago Segura? Hombre, pues la verdad Es que no me lo he planteado Pero bueno Pues igual ¿Por qué no? No lo sé ¿Por qué no? Sí, Santiago es un buen tipo Así que seguro que sí Pero no sé si sales En algún torrente Creo que no No, mata a Santiago Segura Porque no salgo En ningún torrente Pues hay que preguntárselo a Santi No salgo en ningún torrente Ya se lo estoy preguntando Yo todos los días En tu cara Bueno Santiago no me llama, tío No me lo puedo creer Yo pensaba que te hubiera dicho No quiero ir Pero somos muchísimos actores Si tuviéramos todos los actores En la película Sí que sería un torrente Pero de actores, vamos Me llamará para las seis Me llamará para las seis A ver, Santiago Ya sabes Ya sabes Para las seis Me iba a dar un papel para esta Pero por trabajo no pudimos hacerlo Encantado de haber participado Aunque haya sido un papel cortito Pero bueno Creo que ha sido bastante majo Yo hago un cameo Mejorando lo presente Y un cameo sin cama Ya es difícil esto Ya es complicado Yo no espero nada Y lo espero todo Creo que ¿Os acordáis de la primera película En la que apareció Rosy de Palma? Con Almodóvar Que salí entrevistando ¿Te acuerdas de esa película? Sí Vale Pues tenla en mente Cuando veas esta Y piensa que en esta película Yo soy Rosy No te digo más ¿Tú qué has preparado el papel a fondo? ¿El papel mío? A ver, yo me he esforzado Y he hecho lo que he podido Pero a partir A partir de ahí Juzguen ustedes Y vean ¿Volverías a otra película Si te lo ofrecieras? Bueno, yo creo que ya Mi currículum Con esta voy bien O sea, ahora que ha terminado la película ¿Contento con el trabajo? ¿Has trabajado con quien Con quien has querido trabajar? Pues cuando veas Pasar con los que he trabajado Te darás cuenta Que no hay que ser muy listo Para querer trabajar con esta gente Porque son todos números uno De la comedia Bueno, que tienes a Alec Baldwin O sea, ¿qué me puede decir a eso? No solo le tengo Sino que encima le dije Vamos a estrenar tal día Oye, pues me acerco O sea, me quedé muy alucinado O sea, no Esa predisposición La verdad es que Fue un amor a primera vista Enseguida le gustó el guión Empezamos a divertirnos Fue muy Y en la peli está muy bien ¿Te has divertido haciendo la película? Bueno, yo creo que lo que más he hecho Es divertirme De hecho, incluso Yo creo que me he divertido tanto Que hasta Santiago Me ha metido la bronca de las risas O sea que Pero sí, sí Nos hemos reído muchísimo Se va a notar, se va a notar Porque tú eres fetiche En todos los torrentes ¿Contento? Esta vez me ha dado papel protagónico Con lo cual He cobrado lo mismo Pero tengo más papel Con lo cual volveré a tener vidilla Torrente 5 Operación Eurovegas ¡Ole su huevo, Marta! ¡Ole mi huevos! Bueno, ¿qué? ¿Nos hacemos unas pajillas? Digo ¿Por aquello de matar el tiempo? No, por nada No, 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 no